De policía a delincuente, habitantes en el Estado de México no lo soportaron y vea por favor lo que ocurre. Los vecinos de la colonia Emiliano Zapata en Los Reyes La Paz ya lo habían advertido, pero nunca se imaginaron que esta vez se trataba de un policía del mismo municipio quien estaba robando. Fue en eso de las 11 y cuarto, 11 y media. Venían en una camioneta y ellos se supone que asaltaron y como de esa calle hay alarmas y hay cámaras, entonces pues los vecinos salieron, dieron el aviso y salieron a golpear a los asaltantes. Uno de ellos era policía, pero también había, ahora sí que habían asaltado a las personas porque traían hasta carteras. El oficial que portaba el uniforme de la policía municipal y quien tenía ya más de 10 años de servicio, junto con dos personas más, pero uno de ellos logró darse a la fuga. Está activo y es policía municipal y no se encontraba en servicio. Las autoridades señalaron que aunque uno de los afectados se negó a presentar denuncia, se investigara al oficial. En este caso no estaba en servicio, pero bueno, por traer la insignia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, incurre en una responsabilidad y va a ser investigado y posteriormente, si se acreditan todos los elementos, pues el elemento tendrá que ser retirado del carro. Los vecinos quemaron la camioneta donde supuestamente se movían los presuntos asaltantes. Para Imagen, María de Los Ángeles Velasco.